Pues aquí tengo a los entrenadores con UEFA Pro, mis queridísimos analistas que después de eso recibiremos a Jackie Mesomo que vendrá a hablarnos un poco sobre la iniciativa de los premios al fútbol femenino. Vamos a intentar tenerles aquí máximo 15 minutos para que nos vayan ayudando. Bueno, una vez más un saludo a Ricky, un saludo a Carlos y sean bienvenidos a este laboratorio de PAO. Gracias. Gracias, gracias. Saludos. Bien, aquí quiero que me ayuden a analizar dos aspectos. Los dos partidos de la selección de la pasada semana y la propia selección en sí. O sea, estamos viendo que hay ciertos cambios que están habiendo dentro de la estructura de la selección. Entonces, ¿hacia dónde se espera que vaya esta selección a partir de este punto? Por ejemplo, empezamos con la primera pregunta. Carlos o Carlitos, esta selección de repente en el centro del campo, aunque obvía no sea nuevo, pero es un jugador con el que no jugabas en los dos últimos años, podemos decirlo así. Porque que venga un partido después, una temporada entera no venga, podemos decir que es un jugador que no estaba en tu esquema. Después has incorporado también a Mascarell en este centro del campo, pero pierdes a Emilio Unzue, que era tu hombre gol. Bueno, ¿qué se espera de esta nueva selección de Michá? ¿Mantendría el esquema que ya venía utilizando en las dos últimas temporadas, que era el 4-2-3-1? ¿Se espera que haya algún cambio? ¿Qué se puede esperar de esa nueva selección? ¿Qué se puede decir? Pues hombre, eso realmente solo lo sabe él y el día a día de los entrenamientos cuando concentran. Para mí, todo lo que sea tener a Omar Mascarell y a Pedro Bián en el centro del campo, solo puede ser bueno. Si a eso le sumas, cuando está bien Machin, tienes tres jugadores en el centro del campo que muchas selecciones los quisieran. Es una opinión, pero yo creo que si lo sabe manejar, no puede ser algo que sea ningún problema. Sería un bendito problema tener tres futbolistas de ese nivel, según veo yo. Ricky, en tu caso, a pesar de todo, sabemos que ha sido el primer partido de Obián y Pedro juntos en el centro del campo y con Ganer, que ya venía jugando. No se ha visto el nivel de fútbol que se esperaba en este centro del campo. Es un tema de complejidad, qué es lo que está pasando, como para que todavía no estemos viendo estos movimientos que esperamos ver en este centro del campo con dos jugadores de primera división y con otro que sí ya venía funcionando como Ganer. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, aquí lo que sucede es que no es tan fácil amalgamar una media cancha en selecciones. Sobre todo en selecciones porque se concentran muy poco, es muy poco el tiempo que se concentran, tres, cuatro días. Realmente los entrenamientos también son dedicados a cosas muy específicas y me parece que este tipo de funcionamiento pues amerita más convocatorias, amerita más entrenamientos, amerita que se conozcan más entre ellos. Inclusive creo que a veces podemos confundir esto, ¿no? La calidad del jugador, claro, Mascarell es un muy buen jugador. Está en el Mallorca, jugó la Copa del Rey. Pedro Bianc, claro, está en el Sassuolo, muy buen jugador. Hablaba ahorita Carlitos de Machino, otro buen jugador, un 10, que inclusive, bueno, se pierde esta convocatoria por lesión. Pero al juntar ahora a Aubiang, a juntar ahora a Mascarell y poner a Gannett, me parece que había tres jugadores del mismo perfil que era recuperación, ¿no? Ahí por ahí me parece que a Gannett lo echaron más al frente, ¿no? Como una propuesta ofensiva, pero me parece que ahí la propuesta ofensiva se atascó en la medacancha, me parece que no hubo muchas ideas. Sí recuperaban el balón, pero no había ideas y no había claridad en la ofensiva, ¿no? Me parece que ahí en algunos momentos el único jugador que estaba sobrando o que no estaba habilitando los espacios para atacar era Pablo Gannett y se veía, ¿no? Se veía frecuentemente. A ver, si tú lo ves, falta conjuntar, falta un poquito de entrenamiento, falta ciertos movimientos, porque hay muchos, muchos, muchos desmarques de apoyo que iban los tres en la misma dirección. Sí, exacto, exacto, exacto. Falta simplemente buscarle un rol. Pedro Obian en Sassuolo, él inicia el juego y a lo mejor no juega con doble pivote, a lo mejor juega él solo. Ten en cuenta que acaban de llegar, han entrenado tres días en Túnez, no puede despedirle mucho, a lo mejor tampoco la idea del primer partido estaba muy clara. Sí, y es ahí por eso que yo digo que no hay que confundir estos conceptos que es funcionamiento de un equipo con calidad de jugadores. La calidad de jugadores no es una discusión, pero el funcionamiento del equipo creo que es lo que sí está cuestionable, al menos en la misma cancha. Sí, a eso me refiero, porque realmente los tres son casi del mismo perfil, jugadores que tienen que iniciar el juego, Obian, Mascarell y Gannett. Bueno, Gannett de vez en cuando juega más adelantado en su club, pero en otras ocasiones juega más apresado. ¿Cómo combinas a estos jugadores que se parecen? Hemos visto que hasta Pedro se caía un poco por la banda. Y si, a ver, eso no es una opinión, pero ¿y si el que no tendría que estar es Gannett? Yo buscaría un perfil más de un 10, de un enganche que crea situaciones de peligro entre líneas, donde pasan las cosas. No que venga a recibir tres pivotes. No puedes bajar a tres futbolistas a recibir, que además tiran los desmarques de ruptura, tapándose las líneas de pase entre ellos. Pero eso no es culpa de ellos solo, es su tendencia natural. Esas son consignas que las tienes que hablar, las tienes que trabajar. Incluso tú no puedes forzar ciertas, porque son buenos, ponerlos en posiciones que no son las suyas. Porque su tendencia natural va a tirar a lo que juegan habitualmente. Sí, claro. No, no, claro. Eso es una muy buena observación. Inclusive, me parece que Carlitos apuesta ahorita más por Mascarell, ¿no? Y por Obiang. Mascarell que inicia y Obiang con un doble pivote. Para mí eso es un lujo de doble pivote. Sí, y yo cuando sacamos el once ideal de actualidad de Guinea Mundo, yo no contaba a Mascarell por algo que tengo que guardarme, no como lujo de entrenador, no por un gusto de entrenador. Es que Mascarell era el primer partido que iba a jugar con ellos. Ahí todavía yo hubiera dudado más, hubiera puesto a Gannett, hubiera puesto a Balboa, que estaban un poco más encanchados. Le doy minutos a partir del minuto 60, meto a Mascarell, que se empiece a enganchar. En el segundo lo meto de titular. Pero me parece que aventar a un jugador así, de tanta calidad, en partidos tan importantes como es la clasificación, en donde se están jugando puntos, y buscar también un funcionamiento de un equipo, me parece arriesgado. Yo hubiera ido por lo que hubiera jugado siempre, que era al final Gannett y Obiang, y al final a lo mejor Balboa, pero bueno, son ideas. Así como Carlitos hubiera hecho un lujo de doble pivote, yo me hubiera ido más a la segura por un funcionamiento táctico que ya conocían los jugadores. Ricardo, es que, ¿te acuerdas que lo comentamos? Mascarell ha venido para jugar, es un refuerzo. Claro, no, no, claro. Que si tú, por ejemplo, has estado sin seleccionar uno de los mejores futbolistas que puedas tener en tu país, y viene, viene a jugar, y viene a aportar algo que a lo mejor otros no están. Es una diferencia de categorías de jugar en primera división, a jugar en segunda, primera red, segunda red, o jugar en otros países, que es una apuesta segura. Lo que te va a aportar ese hombre tácticamente, técnicamente, incluso de liderazgo, no te lo va a aportar cualquiera. No, no, y que te vas dando cuenta. Pero chicos, aún así, hemos visto, bueno, han empezado a jugar recientemente juntos, pero hemos visto el centro del campo con Dikoro Ganet, con Iván Heru, o sea, con Machín delante, funcionando mejor en la Copa de África, de lo que hemos visto en este centro del campo, Mascarell Ovián, funcionando en estos partidos. Sí, yo creo que hay que trabajar la media cancha, o sea, Ovián venía de lesiones, venía de jugar un partido completo contra el Milan, que fue un partidazo, ¿no? Después otra vez volvió a tener más minutos, es decir, Pedro Ovián no tenía, tú lo has dicho, dos años sin jugar, Mascarell tenía también la primera visita. Entonces, al que hay que exigirle, pues yo creo que era a Ganet. O sea, Ganet en estos dos partidos sí se vio muy retrasado, se vio muy impreciso, se vio muy nervioso, de repente me parece a mí que fue un gran acierto de Micha cuando hacen recambio en el segundo partido, porque realmente fue un jugador que no llegó al nivel, ¿no? De los otros dos jugadores, que en este caso era Pedro Bianco Mascarell. Me parece que ahí sí hay un bajón de calidad, hay un bajón también de esfuerzo, y me parece que eso, bueno, pues al final fue un acierto, porque quien da el centro al gol, pues es Yannick Will, la que entra por él de cambio, ¿no? Entonces, bueno, nada, nada más ese comentario sobre la media cancha. ¿Seguirían apostando por el mismo esquema? Tal como lo decía yo, ahora tienes otros jugadores que pueden ser de otro perfil. ¿Seguiría siendo el mismo esquema? Porque Michal ha jugado con el 4-2-3-1 en los dos últimos años. Con estos jugadores que tienes ahora en el centro del campo, porque seguirás teniendo a Machin cuando se vuelva, cuando vuelva Machin, estará Machin ahí, estará Ganet y estará Bicoro, que ya no estará sancionado, pero seguirás teniendo a Obiang y a Mascarell. ¿Seguirían apostando por el mismo esquema en el 4-2-3-1, ya teniendo a todos estos, o habría que hacer ya alguna modificación? Yo es que el tema de los esquemas, creo que los esquemas son muy flexibles. En cuanto un jugador se queda un pelín descolgado, ya no aparece un 4-2-3-1, ya aparece un 4-3-3. En cuanto un jugador no sale a la presión, ya parece que a lo mejor, en vez de ser un 4-3-3, es un 4-4-2. Entonces, los dibujos y los esquemas son relativos. Las consignas tácticas y lo que tienes que sacar desde el banquillo y desde lo que has trabajado durante la semana, es lo que tú después plasmas. Da igual que tú en fase defensiva te coloques como un 4-2-3-1, cuando después en fase defensiva incorporas a cuatro futbolistas arriba. Yo creo que el 4-2-3-1 funciona perfectamente, porque es un sistema muy equilibrado, a mí me gusta mucho, pero con los jugadores y las consignas claras. Yo soy muy ofensivo y creo que con un 4-2-3-1 tienes un equilibrio defensivo muy correcto, una superioridad numérica en el centro del campo, que es donde se cuece todo, y a la hora de atacar, si los dos carrileros se incorporan como deberían, o la línea de tres, tienes dos jugadores que son dos extremos reales que abren el campo y que encaran, es un sistema con mucha gente arriba y que pueden pasar muchas cosas. Lo que no puede ser es que tengas de los dos pivotes, dos pivotes defensivos y de los tres, otros dos que tampoco son muy extremos. Entonces, ¿quién ataca? ¿O quién te pide un pase para que tú conectes con tu delantero? Porque a Dorian no le llegó ni una en el primer partido, y en el segundo tampoco, a Enlavo, que jugó de nueve. No creaban ocasiones. Sí, no se creaban ocasiones, pero ahora analizando esto, Acapó es un jugador muy ofensivo. Muy ofensivo. Y Basilio también. Es decir, Acapó es un wing, es un lateral carrilero, que se suma hasta como volante a veces. Tienes adelante a Iván Edu, que bueno, ya lo vimos como... Y José también. Y abajo tienes a Basilio, que también se agrega. Es decir, tienes a cuatro hombres que se están agregando por los laterales, pero no se juega a la amplitud. Es decir, a la amplitud no se juega. Casi no se juega. Y de repente yo creo que entonces ahí es donde poner un 4-2-3-1, poner un 4-3-3, o un 5-3-2, o un 3-5-2, pues da igual. O sea, da igual. O sea, no importa. Es decir, aquí lo que pasa es que sí me parece que no hay un equilibrio. Cuando Basilio se agrega al ataque, no hay un equilibrio defensivo, no hay un recorrido. Y eso hace que siempre quede mal parada también Guineco Atreira en las fases y en las transiciones ataque-defensa. Entonces, ahí sí me parece que hay que hacer muchos ajustes a la defensiva, porque sí hay jugadores que se agregan al ataque. Ya contamos cuatro. Ahora, si le aumentas un 10, que solamente Machín cumple esas características, porque curiosamente ha sido el que más asistencias ha dado, es el que más pases entre líneas ha dado, pues entonces sí complementas un buen sistema. Bícoro es muy agresivo a veces, es muy tosco. Ya lo hemos visto cómo se agrega al ataque, también comete faltas, pero Machín es un poco más fino en ese sentido. Sí tiene una percepción y una visión periférica más de 10. Entonces, aquí el problema es quién va a ser el 10 cuando no esté Machín. ¿Quién va a ser el 10 cuando no esté Bícoro? ¿Pablo Gannett? ¿Va a ser Obiang? ¿Va a ser Mascarell? ¿Va a ser Balboa? ¿Va a ser Yannick Willa? ¿Quién va a ser el 10? Iván Edu, que ya lo hemos visto como media punta. Es decir, aquí el problema es quién es el 10, porque para un 4-2-3-1, el rey es el 10. Entonces, si no tenemos un 10, ¿quién es el 10? Podría ser Pedro. Podría ser Pedro perfectamente. Pedro tiene unas cualidades... Bueno, vosotros sabéis que yo tengo debilidad con Pedro, bien. Pero... Pero... Podría ser Pedro. Si tú a Pedro le das un pelín más de libertad, porque tienes a Mascarell o tienes a alguien que haga la fase de creación o la fase de inicio, y Pedro con un poquito más de libertad, yo te digo que Pedro mete hasta goles. Sí, de hecho, la mayor parte de los goles de Pedro los han metido en la frontal del área, cuando le han acercado. Tiene una gran pegada. Lo que pasa es que si no se incorpora... Esa es la frase. Porque el equipo no va a bloque, que es algo que nunca le vemos al equipo de Michal. O sea, verle que la frontal del área, bien cubierto desde las bandas hasta la frontal del área, es algo que casi no vemos nunca. Es algo que nunca vemos. No atacamos en grupo. Siempre son dos ahí arriba, uno peleando con el balón, el otro intentando llegar. Pero no llegamos con muchas opciones de... Si el pase no le llega tal, que uno arrastre y que al otro le llegue el balón. Nunca llegamos así. Porque eso es el estilo del entrenador y eso es lo que trabaja durante la semana y eso es un trabajo táctico, una creación de automatismos, un entendimiento de la idea de lo que quiere el entrenador. Eso lo tienes que trabajar. Tienes muy buenos futbolistas, pero no pueden jugar solos y a lo que ellos quieran. Tienen que jugar a lo que el director de orquesta manda. ¿O no? No, y me parece que de repente hay unas ideas que se están agotando ya en Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, hay ideas que se están agotando. Las salidas son con Obono a Saúl Cocó, las salidas son con Esteban, las salidas ahí se la dan a Capo, ya van tres, cuatro pases y mandan un pelotazo, ¿no? Y mandan una y otra vez un pelotazo y no están como concretando. Y es ahí cuando entonces me parece que los cambios tácticos pues no es sacar un delantero. Es decir, si tu delantero no la ha tocado no es porque no quiera meter un gol. Ahí lo que está fallando es la media cancha y otra vez volvemos a lo mismo. Ahorita por ahí GP Scouting decía Santiago NM no puede ser un 10. Pues claro, sería un jugador muy dinámico. Sería, pues ya hemos... Ya le hemos dicho, ¿no? Que tiene unas características parecidas a las de Camavinga. Entonces, sí necesita algo muy dinámico la media cancha, ¿no? O sea, muy, muy, muy dinámico. Sí, me saludan aquí. Hola, Jackie. Te recibo después de ellos. A ellos les quedan 8 minutos y se van. Ahora, ahora, es que aquí viene lo filoso. Es que aquí viene lo filoso. Es decir, imagínense que ustedes tres estamos ahorita en el cuadro técnico de cualquier selección. Y empezamos a mover. Ok, bueno, vamos a poner a Pedro Bian de 10. Vamos a caer en la misma situación porque tenemos pocos días para poner a Pedro Bian de 10. Es decir, sí creo que allí la prensa, la gente, los mismos cuerpos técnicos deben de tener un paréntesis, deben de tener un espacio de trabajo que a veces por el mismo análisis, por los mismos resultados, por la misma competencia, no se les da. Es decir, y eso fue lo que vimos ahorita. Pues Mascarell viene llegando, ¿no? Es decir, la crítica vendría en los próximos partidos cuando ya Mascarell hizo una concentración, cuando Pedro Bian ya volvió a jugar, cuando Ciafá volvió a entrar. Me parece que esta selección es criticable hasta cierto punto a nivel individual, pero no a nivel colectivo. O sea, no se puede criticar a nivel colectivo, pero sí se pueden criticar ciertas acciones tácticas que no se ven, que no se ven en el juego, ¿no? O sea, porque los únicos... A ver, Ricardo, yo respeto mucho a cada estilo de entrenador, respeto mucho cada idea de juego y respeto mucho las sesiones de entrenamiento que cada uno monta. Yo sé la dificultad que tiene el llegar. Yo estuve en la concentración de Marruecos y no te da tiempo a preparar dos partidos en ocho días y preparar muchas cosas. Es cierto la dificultad de una selección en comparación de un club. Que haces una pretemporada, que empiezas a dar ideas, que trabajas todos los días. No, ¿no? Pero yo vi el tipo de entrenamiento y, bueno, podría ser que a lo mejor faltase algo más de trabajo de tácticas o de dejar bien claro la consigna a cada jugador. Cuando estuvimos en Marruecos faltaron casi todos de los jugadores de primer nivel. Estuvimos con muchos jugadores locales, pero, bueno, yo creo que había un potencial. Tenías a José Ló, tenías a Dorian, tenías a Obian, tenías a Gael, tenías a muchísima gente que yo creo que podía jugar a Vicoro, por supuesto, que también lo quiero un montón. Pero si tú no plantas a tu equipo hacer movimientos tácticos en bloque o de lo que tú quieres hacer trabajando la táctica, es complicado que después te lo hagan. Y algo que tiene mucho que ver y que lo has dicho de una manera bastante correcta, tienes ocho días para planificar una semana. Es decir, no puedes hacer un microciclo, no puedes hacer una priorización táctica, pero si a esos ocho días que dos son de competencia y dos son de viaje le sumas fuerza o quieres que vayan al gimnasio o quieres recuperarlo a través de la fuerza, pues estás perdiendo contacto con el balón. Vamos a ponerlo así sencillo. Ya no hablemos ni de tácticas ni de balón. Estás perdiendo contacto con el balón y ellos lo que necesitan es tener contacto con el balón. Entonces, no sé si sea necesario rehabilitar a una selección con fuerza al otro día después de un viaje cuando necesitan estas acciones tácticas, estas mecanizaciones. Entonces, sí me parece que hay cuestiones que no solamente son del entrenamiento, pueden ser de la planificación, pueden ser también a nivel individual cómo lleguen los jugadores, pero es complejo, ¿no? O sea, sí es complejo ahora que lo analizamos. Sí. Ahora, para ir cerrando, al menos en ese último partido se vio por primera vez que Michá, no siendo un amistoso, hizo cinco cambios y dentro de esos cinco cambios uno de ellos acabó siendo quien dio el pase de gol que fue Janik, pero volvió a pasar lo mismo. Cambiaste a medio centros y volviste a llenar el campo de medio centros y cada vez más tenías a... casi no tenías extremos. Te quedas sin extremos y te quedas sin... Lo último a lo que les quiero llevar es ahora que lo más probable un 99% es que Jué no vuelva a jugar con la selección. Hay que crear otro sistema de juego dentro de esta selección ahora sin Jué porque si ya si ya costaba hacer goles con el jugador que te hacía el 95% de los goles, ahora que no le tienes a qué juegas como para hacer goles. Ricky. Hay que buscar alternativas. Está el seleccionador investigará con su estado, buscará, hablará, y verá cuál es la alternativa. Si antes tenías una referencia más concisa que era Emilio en sué, pues ahora si no está Emilio en sué, otro estará que jugará de 9 y que le tendrás que dar otras alternativas. También hay otra opción. Si antes todo el mundo sabía que Guinea Ecuatorial jugaba a balones en sué, pues ahora no. Ahora te reinventas y eres más impredecible y mucho más peligrosa. O por lo menos lo que yo veo. ¿Por qué no? Sete es un jugador con una calidad increíble. ¿Y por qué no? Si le da también más posibilidades de que se incorpore y meta goles. ¿Por qué no? Dorian para mí es un muy buen futbolista, pero no para que venga a recibir y se quede a 20 metros de la portería. Dorian es para buscarlo al espacio y que tire el desmarque de ruptura y se mide en velocidad y potencia que es un fenómeno. Pero si no le estás pidiendo las cosas de lo que él puede hacer es como si comparar un tiburón con un pájaro. Claro, el pájaro es muy bueno en el aire, pero el tiburón es mejor en el mar. Y este claro ejemplo se vio con Luismi. Luismi no es extremo, no es delantero o nueve en Portugal, es más extremo y no jugó en el ecuatorial de extremo. Entonces, me parece que ahí Juan Micha y todo el staff o los directores técnicos en general no se pueden casar con ciertos jugadores, para eso son seleccionadores y el gran agasajo de un seleccionador es que tú los puedes elegir, no te lo contrató a ningún club, ¿no? Entonces, pues se supondría ahí que Juan Micha tiene una autonomía para poder elegir a los jugadores que más le convenzan en su sistema táctico si quiere jugar 4-4-2 con dos puntas, con un delantero, si quiere meter otra vez a Siafá, si quiere meter a Dorian, si quiere meter a Salobón Obama, si quiere meter a Luismi, o sea, yo creo que el gran casas, o sea, ponte a trabajar, ponte a ver visorías, ponte a hacer scouting y los jugadores que más te convenzan, llámalos y convócalos, pero no te cases con jugadores y ponles a hacer funciones que no saben hacer o que no están acostumbrados a hacer, esa es la primera. Y la segunda, y bueno, nada más como lo que me decías acerca de los cambios, pues yo creo que los cambios se dan a través de que Juan Micha es un segundo partido, quedan 20 minutos, es un partido muy presionado, se había obligado a hacer los cambios, pero también porque era un segundo partido y si no volvían a jugar, pues otra vez se iba a quedar una convocatoria de 12 jugadores, entonces me parece que por ahí, bueno, pues ya vimos a jugadores que repitieron y me parece que fue un gran acierto porque no se le había visto hacer cambios a Juan Micha en muchos partidos y bueno, pues por ahí cae el gol, en estas incorporaciones. Si se puede convocar a jugadores locales, ahora que buscas un 9, no hay nada que te confirme que tu 9 ahora no pueda ser un nuevo local que esté haciendo goles, eso le apoyo a Ricky en el tema en el que si tú ahora necesitas a un hombre referencia, arriba, tienes que intentar ir probando a ver quién te puede ser ese hombre referencia porque cuando vuelva Machín, Machín jugará en el medio, o sea, Machín jugará en el medio y van en la banda, Josete en la otra o Luismi, pero es eso Lule, es eso lo que yo critico, no te cases con los jugadores, o sea, ya si viene Machín pero yo tengo otro delantero que pues no juega con un medio a punto, pues entonces esas son las decisiones, pero si vamos a lo mismo de que no es que viene Josete y viene Iván y viene el otro y viene el otro, pues entonces ¿cuáles son las opciones? ¿cuáles son las variantes? Hombre por hombre, delantero por delantero, eso es muy corto, o sea, ahí es muy corto, es muy corto, o sea, no puedes sacar a Luis ni para meter ese afán, no pasa nada. Pero Ricardo, para eso está el seleccionador, que para eso es el seleccionador y tiene su poder de decisión y debe hacer lo que él crea conveniente, que nadie puede dudar que Juan Micha siempre va a pensar en el beneficio de la selección, no en su beneficio personal, él va a poner al que él crea que va a estar mejor, yo estoy convencido pero lo que decía Lule, no puedes hacer pruebas, tú tienes que hacer un scouting y un seguimiento de tus jugadores en sus equipos y ver sus características en sus equipos y a partir de ahí tú vas a la selección sabiendo sus características, tú no puedes hacerte, las pruebas no se pueden hacer en un partido oficial que le están jugando una clasificación. No, pues para eso está Djibouti, para eso está Camboya, para eso está Cabo Verde, para eso están los FIFA y para eso están los dos. La pregunta aquí también es ¿hasta qué punto Micha tiene la libertad de diseñar su equipo como quiere diseñarlo ahí dentro? ¿Hasta qué punto tiene esta libertad? No lo sabe, nadie. No, pues solo debe ser técnicos que están aquí dentro. Sí, claro, eso solamente lo sabrá en él. Yo lo que digo es que como prensa, como aficionados, no nos casemos con jugadores porque el día que no los vemos nos asustamos. El día que no vemos a Machín hacemos un gran escándalo el día que no viene O'Bianca hacemos un escándalo el día que no viene en Suez hacemos un escándalo. No se casen con jugadores, vean a más jugadores, produzcan jugadores y armen sistemas de juego a la par de lo que dice Carlos, de las características que tú ya viste en su club. O sea, nada más. Yo en mi club, cuando tengo equipo y entreno, yo me adapto muchas veces a las características que yo tengo en mis jugadores porque no puedo elegir. Un seleccionador tiene más o menos, dependiendo del país que sea más grande o menos, tiene una gran lista de jugadores puesto por puesto. Eso es un trabajo después de análisis, de selección y dependiendo de lo que tú busques, pues así juega uno, juega otro, con más recorrido, con más defensivo, con unas características u otras y dependiendo también de tu rival. Si vas a un cuán poco que te vas a enfrentar a Egipto y tienes que tapar a Salah, pues a lo mejor necesitas un sistema de una manera y cuando vas a jugar contra Malawi, pues es otra. Pero para eso está el seleccionador que es el que manda y su staff que le tiene que ayudar. Sí, y me parece que ahora lo único bueno, rescatable, entre muchas cosas, rescatables y buenas, es que se está generando más competencia. Es decir, se están abriendo más huecos que jugadores que no veíamos jugar antes estamos viendo a los jugadores un poco más. Entonces, pues esperemos que se genere más competencia y que se puedan cubrir esas vacantes cuando haya ausencias y nada, pues faltan muchos partidos todavía. O sea, es decir, y hay muchas incertidumbres, si Juan Micha se queda, si Juan Micha se va, o sea, es decir, a lo mejor este análisis, a lo mejor este es el último análisis de esta selección porque viene un nuevo proceso y hasta aquí podemos hacer un corte de caja, no sabemos. Y el nuevo seleccionador tendrá lo que pueda y decidir también, que también podremos hacer otro análisis. Pero hasta aquí el corte de caja es, Guinea Ecuatorial tiene tres puntos y ha cambiado muchos jugadores y hay muchas situaciones que hacen pensar que Guinea Ecuatorial tendría que buscar más soluciones, ¿no? ya en corto plazo. Es que no tiene otra opción. Si Emilio no está, no está. No es que no lo convoquen, no puede por la sanción. Tienes que buscar una alternativa para sacarle el máximo potencial a esa selección. Yo creo que se le puede sacar un puntito de extra. Yo creo que sí, yo estoy convencido. Yo he estado ahí dentro y encima no he visto a los de primera división porque no estaban y esa selección tiene mucho potencial y además el ambiente que hay en ese vestuario el que yo vi es maravilloso. Los jugadores son extraordinarios como personas entrenando ni una queja. Está todo muy bien. Hay que confiar en que lo van a hacer muy bien. Renueve, esperemos que si renueve Juan no lo sabemos. si no, pues volveremos a si me invitáis otra vez, estamos a que venga. Sí, sí, y era lo que decíamos en el análisis pasado, ¿no? Demos ese voto de fe al proceso, ¿no? Que lo acaba de decir Carlos, y me parece que sí, o sea, me parece que sí se podría hacer un análisis muy filoso de qué está pasando con la selección, no se ve claro, un punto, se ha perdido, o sea, sí, claro, eso ya es lo más obvio y eso es lo más fácil, pero construir un análisis a partir de lo que hay, de ver opciones, de ver qué es lo que podría pasar y suceder, yo creo que hay que esperar y creo que van a haber muchas noticias al referente de la selección en los próximos meses, ¿no? En cuanto a convocatorias, partidos, staff, etcétera, etcétera. Pues vamos a encontrar un instituto de Emilio en Suez no es fácil, pero seguro que va a encontrar una manera de al menos minimizar los daños, verás como sí. Bien, le voy a pedir a cada uno de ustedes que me dé un minuto o dos minutos de su última intervención, haciendo como un análisis completo de lo que ha visto en la selección, de los jugadores que se han incorporado, de lo que cree que va a jugar esta selección a partir de ahora con las nuevas incorporaciones y con la ausencia de Emilio en Suez. Empezamos con Carlitos. Yo veo dentro de lo que me dices de las nueve incorporaciones realmente se han visto poco porque el once prácticamente acertó todo el mundo lo que iba a jugar. Sabíamos quién iba a ser el portero, quién iba a ser la línea de cuatro alguien Ricardo dudó de Omar Mascarell pero es lo único que dudó los demás acertó los diez. Yo creo que de momento las novedades habrá que ver las novedades y luego lo que se criticó es que en el primer partido solo jugaron doce no hay muchas novedades de momento. Después se volvió a incorporar Iván Edu y se incorporó Josete en el segundo partido y tampoco son novedades yo de verdad no me lo toméis a mal pero yo no veo novedades yo veo una línea continuista de casi lo mismo entonces si vamos a seguir así bien vamos a confiar en que va a funcionar pero novedades no veo ni veo variantes tácticas en mitad del partido según se ponga la situación o el minuto que sea no veo ciertos cambios que revolucionen el partido o el otro día salió bien pero fue lo que ha dicho Ricardo fue unos cambios un poco extraños de entender al principio entonces bueno yo voy a yo voy a esperar es la primera vez que vengo a analizar voy a esperar a ver alguna cosita más y a partir de ahí te hablaré de cambios pero yo no veo cambios muy bien Carlos Ricky danos tu minuto sí bueno a mí me parece que es un gran trabajo el que tiene ahora Guinea Ecuatorial de buscar los jugadores me parece que los jugadores los tiene está un Charles Sondó que juega en el Huddersfield no me parece que hay un Manuel Zapunga con porterías sin batidas aunque también ha estado bueno no es decir aquí lo que tienen que generar el director técnico y el staff es competencia que todos los jugadores estén en ritmo no Santiago NM no fue convocado si Afán no iba a estar convocado lo convocaron en un último momento y fue de los que más jugadores jugó eso fue algo que me llamó mucho la atención ¿cómo no vas a contemplar un jugador dentro de tus 25? se te cae Emilio Enzueo se te cae un delantero convocas a este jugador y es el que más minutos tiene entonces ¿qué pasó con los ya convocados? ¿no? entonces ese tipo de decisiones para mí son los detalles son los puntos finos que hay que tejer ¿no? son los detalles que hay que observar porque sí me parece que entonces hay cosas que no se han decidido bien tácticamente desde antes en las convocatorias entonces si vas a meter a Siafá en el último momento y van a hacer tus recambios pues entonces él ya tienes que considerarlo en las convocatorias y ahí sí veríamos o vimos una iniciativa muy buena pero pues tampoco se cumplió es decir tuvo muy pocos minutos ahí está también Néstor Semra ¿no? del otro lateral no lo hemos visto mucho jugar y me parece que eso sería ¿no? ahí está José me parece que tendríamos que darle más competencia interna al cuadro de Guinea Ecuatorial para que entonces ahí sí cuando se nos acaben los recursos cuando lleguemos al minuto 70 0-0 ¿qué vamos a hacer los últimos 20 minutos? bueno pues quitamos a un lateral metemos otro delantero vamos perdiendo o vamos ganando y quieres meter con línea de 3 exacto jugar con línea de 4 exacto porque no exacto o sea yo creo que ahí es eso lo que tiene que pensar Guinea Ecuatorial como un segundo paso ya lo que ha jugado ya está muy visto y tan visto es que el gol de Malawi fue igual al que ya habían ocasionado anteriormente y que fue por un penalti es la misma jugada a balón parado un pase horizontal que llega Iván Edu corriendo de atrás se cae penalti se cae penalti ahorita fue Yanic Huila un pase bien Iván Edu ahora si la mete porque llega a tiempo y es gol entonces si yo ya lo vi dos veces como analista me imagino que los analistas de Marruecos de Nigeria de Costa de Marfil lo tienen estudiado así y para acabar Carlos la pregunta del millón ¿cómo llegó Carlos a la selección? es que es algo que nunca hemos llegado a entender de repente en el staff de Michá aparece un montón de gente y al partido siguiente no aparecen ¿cómo hace Michá? ¿qué hace? ¿una convocatoria a todos los vientos de necesito gente traigan gente ¿cómo llegó Carlitos a la selección? pues ni yo me lo creo además me sacaste bailando con la vergüenza que me dio pero a ver las cosas de las casualidades a mí me presentaron a Juan fui a verlo y bueno estuvimos hablando 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 muy bien congeniado muy bien él dijo no puede ser que estés entrenando en estas categorías y yo le dije pues sí y incluso hay años que no tengo equipo o sea imagínate y me dijo te tengo que probar esto fue en verano y un día un sábado por la noche estoy viendo una película con mi mujer sábado por la noche me llama y me suena el teléfono digo adiós que es Juan Michá me llama hola Juan ¿qué tal? dices ¿sigues estando al 100% disponible para mí? y digo por supuesto dice ¿te vienes a Marruecos? y le digo hombre claro había fallado Iván Cano y Igor Peña no sé qué había pasado que habían fallado en el último momento y yo estuve disponible pero mira el sábado por la noche me dijo que sí me dijo que sí me presentó le mandé el pasaporte esa noche no dormí y el domingo por la mañana estaba en el hotel de concentración en Madrid y el lunes en Marruecos ni pregunté si se cobraba si no se cobraba si cuando veníamos me dio igual me fui y pasé los 10 mejores días que he pasado en mi vida del fútbol fuiste marruecos por 10 días aunque no vi Marruecos no salía del hotel estábamos preparando dos sesiones hablando con Juan analizando el rival hablando con los jugadores no salíamos del hotel solo a entrenar y volvíamos y una reunión otra reunión no sé cuánto solo al final del día ya hablábamos como personas normales no como entrenadores ya por la noche después de cenar hablábamos un ratito y a dormir o a ver otra vez un vídeo o otra vez porque no tenía yo me di cuenta que no me proporcionaron mucho yo hice el análisis del rival y no me proporcionaron mucho material por lo que sea no lo tenían o algo pasó y yo tuve que ingeniármelas e intentar montar algo imagínate con los nervios del primer día y me dice Juan que lo tienes que presentar tú y se lo tienes que explicar a todos los jugadores y le analizas a todos los jugadores y yo de verdad y dice sí, sí confío al 100% en ti y lo hice y bueno parece que que salió bien porque además luego las modificaciones que hicimos en el segundo tiempo contra Togo sí, sí, sí de 2-0 empatamos a 2-0 eso yo podría decir que es algo que no se ha vuelto a ver en un partido en la selección que el Zalán le dé la vuelta a un partido en el que ya iba perdiendo por los goles y que realmente se note el cambio en el juego por los cambios que se han hecho de meter jugadores a ciertos jugadores y dar salida a algunos es algo que no hemos vuelto a ver habitualmente se suele hacer cambios y todo pero no notas el cambio en el campo o sea el cambio real de se ha metido gente nueva se está jugando a otra cosa o sea sí la noche de antes yo propuse ser más verticales la noche de antes estábamos hablando y se propuso ser más vertical que el primer partido con Ruanda que fue más plano fue y se intentó pero si te das cuenta los dos primeros los goles que le meten los dos es un error sin ningún motivo de nada es un error y no tuvo tanto 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 peligro todo así es yo creo que ese partido el Salán jugó bien yo creo sí sobre todo ese partido contra todos se jugó muy bien y con jugadores muchos jugadores que no eran los de primera división es la única vez que Michar remontaba bueno sí sí es la única vez que ha remontado un 2 a 0 porque siempre gana de verdad muchas gracias por haber estado aquí espero tenerles próximamente el día 4 estaré haciendo el análisis de los rivales que le toquen a Gineo Cuatorial en los partidos o sea en el sorteo para la próxima Copa de África pero cuando comiencen los partidos en septiembre espero poder volver a contar con vosotros aquí para echar un vistazo en lo que ha sido el partido porque el fútbol es más rico cuando cuando sale de la boca de la gente que tiene pues conmigo sí cuentas a lo mejor Carlitos no le van a dar permiso ya va a estar otra vez ahí en el staff pero conmigo sí cuentas ojalá ojalá hay algo hay algo raro en el Zala hasta ahí Carlitos que este mismo Ricky que veis aquí les ves aquí como gente buena en el minuto que veis que van con la selección no van a responder ni a mis mensajes es algo raro de el Zala es algo rarísimo exacto tú verás como si quién les amenaza algún día lo voy a saber algún día vuelvo doy permiso para que lo digas no le contesto a los mensajes porque no va a pasar saben que no va a pasar ¿sabes por qué? descuídense mucho porque si estoy ahí estoy tan contento que todo el mundo que me conteste que me escriba le escribo con una felicidad que es imposible puedo contar lo que pueda contar ¿no? pero imposible que no le conteste a mis amigos las llamadas es que es imposible de hecho una vez volver a Guinea que no nos conocíamos aún ya te pusiste en contacto con nosotros desde cuando subimos tu vídeo del baile y todo tú mismo ya te presentaste soy yo soy Carlos y subimos ah sí es Carlos porque a todos nos sorprendía habíamos visto una cara nueva y no sabíamos quién era y solo habíamos visto bailar feo feo pero que feo lo suben en las historias para verlo otra vez no por favor ya no den ideas ya me voy a ver a ver en Guinea todos bailan bien todos bailan bien y llego yo y no sabía ni qué hacer que yo no bailo debieron haberlo visto fue 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 increíble esto fue en las bienvenidas ¿no? en las bienvenidas a los jugadores o la patata le hicieron la robata todos los nuevos que van la primera vez sea celestav sea jugadores creo que es después de la cena de la noche anterior al partido al primer partido que vas a jugar te toca bailar y me lo venían diciendo desde que llegué verás el baile y verás el baile y yo no 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 y al final me tocó bailar y encima me ha dicho gente que me ha mandado el vídeo que lo tiene Pedro bien en su Instagram para amenazarte de poco a poco con lo que yo quiero a Pedro y me tiene ahí el vídeo salió de hecho nos ha dicho en varias ocasiones que alguien también lo tiene para chantajearle siempre pero nunca salió el vídeo de la presentación de Pedro de la novatara de Pedro pero Pedro baila bien yo tengo vídeos que estaba ahí ay ¿cómo se llama? no me va a salir ahora el nombre que me llevo bien con él el que escribió la canción del Salan como sea Mac Miguel sí sí Mac Miguel exacto estaba allí con nosotros y se puso ya a cantar en directo con la canción del Salan y se puso ya a bailar todo el mundo joder pero Pedro si es que allí no había ninguno que bailase bien yo digo yo me voy de aquí me voy a acostar pues vale chicos muchas gracias Carlitos un abrazo Carlos gracias muchas gracias por la invitación gracias por tener siempre tiempo para nosotros gracias Ricardo un abrazo Carlitos Lule bye abrazos chao un saludo a todos a todo el público bye adiós chao